¿Qué es el neurinoma? Es un tumor muy frecuente del nervio auditivo y que se manifiesta con una pérdida auditiva lentamente progresiva que generalmente se da en un solo oído, se puede dar en los dos pero en general se da en un solo oído y que el paciente no se da cuenta hasta que ese tumor ha tenido cierto crecimiento. Es un tumor benigno pero al igual que el colesteatoma, incluso peor que el colesteatoma, es un tumor benigno pero que en el lugar donde se encuentra, si crece, va dañando las estructuras nobles que tiene alrededor y que nos puede producir incluso la muerte. Me da la sensación y esta pregunta te la quiero hacer antes de continuar desarrollando. Si es del nervio auditivo y es el nervio auditivo el que lleva la señal, la información de lo que escuchamos, ya de por sí, cuanto antes lo agarremos a tiempo, mejor. Y si no, seguramente por más que lo saquemos, ese nervio auditivo seguramente se va a lacerar de modo tal que no puede escuchar más. Sí, 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 sí. La extracción del neurinoma nos va a dañar completamente la audición y de hecho el neurinoma ya lo daña lentamente pero lo va dañando. Cuando el tumor ya tiene un cierto tamaño en donde ya compromete las estructuras intracerebrales como puede ser el tronco cerebral o el nervio facial o los nervios que se llaman los pares craneales que son los que nos dan la movilidad de la cara, de la lengua, de la laringe, de la faringe, es un tumor que tenemos que eliminar, tenemos que sacar del oído interno y de lo que se llama la fosa posterior del cerebro para que no produzca más daño. Claro, o sea, acá jugamos beneficio, costo-beneficio, perdemos la audición. Pero salvamos muchas otras estructuras nobles, por supuesto. ¿La cirugía es complicada? Es una cirugía complicada, es una neurocirugía, pero estadísticamente tenemos unos muy buenos resultados. Esta cirugía se hace con un equipo de otorrinos y un equipo de neurocirujanos para eliminar la parte del tumor que está dentro del oído y para eliminar la parte del tumor que está dentro del cerebro o dentro del cráneo, podríamos decir. Por eso es multidisciplinario la intervención quirúrgica. Pero es muy importante mencionar que este tumor es de muy lento crecimiento y muchas veces está el tumor y no crece. Y si está el tumor y no crece y no daño nada, muchas veces se puede dejar ese tumor a ese nivel toda la vida. Mientras no crezca, lo controlemos y no crezca, no tenemos que hacer nada. ¿Por qué se da? ¿También por antecedentes? ¿Es algo que se hereda? Hay enfermedades genéticas como la enfermedad de Von Renklinhausen que nos produce múltiples neurinomas, no solamente del oído interno o del nervio coclear, el nervio auditivo, sino de muchos otros nervios. Y esa es una enfermedad genética hereditaria. Pero hay otra que se da de forma esporádica, solamente en el nervio auditivo. Para tener en cuenta, muchas gracias Tristán. Gracias a vos, Ricardo.